Estás sufriendo por otro amor Yo puedo notar que no te pesas Si tú me dejas, esto es lo que haré Yo te cuidaré De mí y de mí Te preguntaron y me han dicho cosas Mi mente no cambia, yo siento lo mismo Sé que el diablo tienta, no tengas vergüenza Tú has hecho lo mío y tú también No te entienden como yo, ni nada más otro como yo La verdad que duele, suena como suena Y uno vuelve y dice que él te miente y tú lloras La vida hace tus sábanas y mucho pasa en las embalas En verdad no sé qué te pasará El tipo nunca te llamará Yo no sé qué fue, en verdad no sé por qué te rompió el corazón Dices que te olvidarás de él, pero en verdad yo creo que no Si estás ready, entonces heavy, pero yo sé que tú no estás ready Póngate un trajito de premio y vamos a cogerlo y eso Nunca debes preocuparte Nunca te tienes que esconder Tú conoces mis errores Nunca me tienes que temer Si tú me quejas, esto es lo que haré Yo te cuidaré Es mi party, yo bebo si quiero No niego que te quiero, pero miento si quiero No dices que me amas cuando alguien te pregunta Aunque tú y yo sabemos que sí o sí Tú sabes que hay lo que hay, aunque haga lo que haga tú por ahí Sigue tu corazón, no quieres pensar Y la mente a veces no la puede controlar Ya que el diablo tienta, no tengas vergüenza Tú has hecho lo mío y tú también Tú odias estar sola, amor es la única Te vendieron un sueño, te dejaste engañar ¿Cómo es que son tus abuelas y no dicen ya? No sé Estás sufriendo por otro amor Yo puedo notar que no te pesas Si tú me dejas, esto es lo que haré Yo te cuidaré Te me dejas, esto es lo que haré Que me dejas, esto es lo que haré Gracias por ver el video.